Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, estudiantes. Ahora quiero compartirles un poquito de lo que hemos trabajado ya en la clase y tiene que ver con la edad media. Recuerda que vamos a trabajar en la Marís de Gaula, una de las obras, digamos, emblemáticas de la edad media. Hay muchas más, obviamente, pero esta guarda relación inmediata de repente con el Don Quijote de la Mancha, que lo van a ver después, y bueno, con otras historias también que están en torno al contexto del medioevo y también de fines de medioevo. Pero ya, dejemos de hablar tanto y vamos a lo que queremos. ¿Qué les parece entonces si les comparto una imagen? Con superviso, quiero compartirles entonces un pequeño un pequeño PowerPoint de lo que queremos trabajar el día de hoy. Vamos a ponernos el contexto entonces. Estamos con la Marís de Gaula. Muy bien. La Marís de Gaula, lectura de nuestro segundo bimestre. Lo primero, la edad media. Vamos a aprender a observar. Cuando tenemos un cuadro occidental, tratemos de mirar o de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba y obviamente tratando de trabajar la perspectiva. Tenemos acá una imagen. En esta imagen observamos a la derecha. Así es. Mucho ganado vacuno. Hacia la izquierda. Ganado, en este caso, ovejas. Sí, y tenemos también algunas carretas. Tenemos a la gente. No, por ahí, si encuentras el oso. ¿Ves al oso? Ajá. Si lo encontraste, genial. Si vamos, vamos profundizando en la perspectiva, vamos a encontrar un castillo al fondo. En todo caso, habíamos conversado que los castillos no necesariamente eran de piedra. Algunos tenían la apariencia de ser de piedra para causar temor en los enemigos. Vamos a ver también siempre en la edad media a unos soldados vigilando las entradas de un pueblo o las entradas de un reino. Básicamente, como conocen a la gente, si hay alguien nuevo, le hacen el seguimiento. No, vaya a ser que sea un espía que quiera, que quiera dar información de cómo entrar al territorio. Este papito lo tienes que saber si quieres trabajar edad media. ¿De dónde vienen los vikingos? ¿De dónde vienen los normandos? ¿Los anglos? ¿Los sajones? ¿De dónde vienen los celtas? ¿Ok? Hay que saber, ¿correcto? Los bárbaros, los alamanes, los francos, los húngaros, los romanos, los moldavos o los macedónicos. Y vamos viendo lo demás. No te olvides que este mapa hay que conocerlo a profundidad. Saber dónde está Irlanda, dónde está Reino Unido. Saber que España pues tiene como países fronterizos a Francia y a Portugal. Saber que aquí está Marruecos, ¿correcto? Tenemos que conocer esta información. Los Balcanes, importantísimo conocer la importancia de los Balcanes. También la península itálica, la península ibérica, la península de Anatolia, ¿correcto? El país más grande del mundo, que es Rusia, ¿ok? En un momento determinado fue la Unión Soviética. Esto hay que saberlo muy bien cuando queremos trabajar edad media. Vamos a continuar. Ahí tenemos una visión geográfica. Tenemos los montes rurales, tenemos los montes escandinavos, tenemos los carpatos, tenemos los apeninos, ¿correcto? Los apeninos en la península itálica. Los Pirineos, frontera natural entre Francia y España. Tenemos, bueno, el norte de África, el Cáucaso, tenemos el Cáucaso, que está ya en la postmería, bueno, en el inicio del Asia, ¿no? El próximo Asia, el próximo asiático. Tenemos la península de Anatolia también. Y tenemos entonces la cadena, tenemos aquí Inglaterra, tenemos en Irlanda, más arribita Irlanda, Islandia, perdón, un país que había, bueno, que participó en el mundial recientemente. Tenemos entonces esto también en contexto para saber hacia dónde se dirigen. No siempre tuvieron esos nombres, a veces han solido ser llamados de otras maneras, pero vamos a continuar porque es clase de hidroplano de geografía. Ajá, pues, hombre, que si tú conoces esto, sabes que es la península ibérica y que en la península ibérica hay tres países. Tenemos Andorra y tenemos España y tenemos Portugal, ¿correcto? Un panorama, bueno, accidentado, no muy alto en realidad, a máximo 2.000 metros sobre el nivel del mar, donde van a ocurrir diferentes acontecimientos. Uno de ellos, pues, va a ser la sobra de todo lo conserido de Cantar del Niocid. Mira, aquí en España tiene salida al Mediterráneo, salida al océano Atlántico, un sistema de ríos también, un sistema de ríos. Tenemos también por aquí a Gibraltar, del que vas a escuchar en algún momento, y podemos seguir, podemos seguir explorando el mapa. Pero me interesa que tengas una visión principal del mapa. Como verás, hay zonas también con la Sierra Morena, la Sierra Morena, por ejemplo, ¿no? La Sierra Morena que va a ser mencionada en Don Quijote de la Mancha. Muy bien, vamos a continuar. Tenemos aquí una línea de tiempo, disculpa si no se ve muy bien. En todo caso, ya tú dales un después. Si hay muchas líneas de tiempo, he tomado esta para referencia. El siglo 4, 5, 7, 9, y vamos subiendo. Tenemos una primera etapa, pues, ha sido clasificada de muchas maneras. Yo le voy a hablar la temprana edad media a esta zona, la alta edad media, universidades y cruzadas, acuérdate, y la baja edad media, ya que está cerrando la edad media para comenzar la siguiente etapa que va a ser, bueno, la edad moderna, ¿ok? Mucho que hablar, pero para el Amadis de Gaula nos interesa, pues, conocer la edad media porque va a ser de mucha influencia, ¿correcto? De mucha influencia, en especial desde la alta edad media en adelante, ¿correcto? Seguimos, entonces, no voy a entrar en detalles, pero tienes que tener una idea de la edad media. Una época en la que hay mucho atraso económico, social y comercial, que es la temprana edad media, donde la iglesia cristiana empieza a ejercer un montón de influencia, luego llega la alta edad media con la presencia de la escolástica, de las universidades y todo el proceso propio de las cruzadas, que va a generar un intercambio cultural con pueblos de oriente y esto va a generar un desarrollo inesperado en la edad media. El feudalismo, ya propiamente dicho, pues, en la alta edad media, que luego va a ir degenerando progresivamente en la baja edad media con la aparición de los burgos o las ciudades, ciudades que, manejaban diferentes modos de producción alternativos. ¿Por qué? Porque en la edad media tú nacías para noble, para campesino o para religioso. La idea de un hombre que se dedica al comercio va a ser relativamente nueva progresivamente hasta que van a alcanzar mucho poder en la edad media. ¿Listo? Tenemos ahí una imagen de tres personitas. ¿Qué están haciendo? Algo que no hacen muchos. Leer. Eso están haciendo. Leer y escribir. ¿Ok? Correcto. Es el escriba medieval. Muy importante porque de él depende que el conocimiento se transmita de generación a generación. ¿Cómo se trabajó la escritura? Los escribas son responsables de ello. ¿Tenían acceso a los manuscritos originales? No necesariamente. Algunos se lo traducían desde latín que se les había encargado y son muy poquitos los que van a tener un conocimiento más certero de la escritura. Saben que todo esto se va a quebrar con la presencia de Martín Nútero en la reforma. Ahí tenemos a un caballero medieval. Las armaduras podían pesar de 25 hasta 50 kilos dependiendo de la calidad. También recuerda que esa de pieza a cabeza entre 15 a 45 minutos hasta una hora demoraba a vestir a un caballero con esta magnitud. Obviamente un espadazo de estos, un poquito más grande, por eso una espada de mandoble, podía partir por la vida cualquiera. Salvo que tenga armadura, si tuviera armadura era mucho más resistente. Continuamos. Tenemos acá una imagen del arte medieval. Si observamos entonces tenemos 12 apóstoles. Tenemos también a Jesús. ¿Por qué tiene la mano de esa manera? Número uno. Dos. ¿Está calzado o descalzo? ¿Qué tiene la mano? Aquí. Una biblia. ¿Por qué el color que está aquí se parece mucho al que está atrás? Muy bien. ¿Cuántos círculos hay detrás? ¿De qué forma están colocadas las cabezas de los apóstoles? Muy bien, entonces esto solamente como una muestrita de lo mucho que se expresaron en el arte medieval. Esta imagen, y lo dejo de actividad, guarda relación con un libro de la Biblia. Básicamente es el último libro del Nuevo Testamento, donde un personaje ha recibido una revelación, y en esa revelación puede observar a dos personajes propios de este libro. ¿Qué libro es? Hay que leer la Biblia más seguido. Si lo sabes, muy bien por ti. Y si no, vamos, revisa. Revisa el maravilloso libro que es la Biblia para saber con certeza y sin engaños qué es lo que nos quiere decir. Muy bien. Entonces, eso sería todo por ahora lo que quería compartirte sobre el contexto de la Edad Media. Recuerda, a Amadis de Gaula, ¿sí? Ok. Género épico, especie de cantar de gesta. Voy a colocarlo en cantar de gesta. Puede ser un poema épico. Es otra alternativa. Lo importante es que entiendas que en esta obra vamos a hablar de castillos, vamos a hablar de princesas, vamos a hablar también de hechiceros, ¿ok? Porque en la lógica, en la lógica de la Edad Media, eso era muy común. Vamos a ver también cómo la religión pagana va siendo desplazada por la fe cristiana, como Odín y Loki, Odín, Loki y Thor, por ejemplo, en el mundo nórdico, va a ser progresivamente desplazado por las creencias cristianas, donde ofrecían a un dios, bueno, a dios de modo, era más accesible, era más inmediato y estaba más cercano a todo tipo de personas. Y poco a poco, las religiones vikingas, por ejemplo, las nórdicas, las sajonas, las celtas y las demás, van a ir siendo desplazadas. Otro motivo también fue que la iglesia ejerció notable influencia en esta época porque brindaba una educación. Durante la Edad Media, la iglesia romana va a tener una gran influencia. Hay mucho que hablar, pero con lo que quiero que te quedes es básicamente con lo siguiente. Número uno, la Edad Media es una etapa en donde la iglesia tiene una gran influencia. Número dos, el aspecto bélico, la idea del caballero es una idea ideal. Tres, estamos en una sociedad en donde naces en determinado estrato. Puede ser que naces como noble, puede ser que nazcas para ser parte del clero, si es que quieres, y si lo eres, depende de dónde, de qué lugar económico provengas, para ser del alto clero o del bajo clero. Y para campesino, un sector que está marginado, que no tiene ni tierra, ni ningún tipo de acceso a esa estructura, son los burgueses, correcto, los burgos, o los gremios, o los comerciantes, personas que se dedican a traer y llevar productos. Más adelante la moneda va a aparecer, ya tú lo vas a ver, pero lo importante es que este grupito, poquito a poco, va a ir sin no poder. En este caso, quienes lo representan en el Cantar del Miosit, como lo hemos visto en el Inmestre anterior, Raquel y Vidas. Bueno bien, vamos a seguir trabajando entonces el Amadis de Gaula. Espero pues que te llame la atención este tema y te fascine tanto como a mí. No te olvides, hay muchos juegos que tienen relación. Clash Royale, así es, El Señor de los Anillos, tiene mucha relación con este tema. ¿Qué va, qué va, qué va? ¡Dota! Por supuesto, Dota también. Hay una serie de videojuegos que guardan profunda relación con la Edad Media. Bueno, todo el imaginario fantástico que existía, obviamente, pues, luego va a ser refutado durante la reforma protestante. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Que te vaya muy bien. ¡Gracias por ver el video!